hola qué tal amigos hoy me van a acompañar a coser pechugas de pollo en estas ollas eléctricas en la instant pad súper sencillo y rapidísimo estos son los ingredientes pechugas de pollo esta pechuga de pollo la compré en walmart muy económica casi 6 libras por 10 con 15 centavos y aquí están los ingredientes para coserla yo utilice una cebolla entera una cabeza de ajo partida a la mitad no necesitan quitarle la cáscara tres clavos dos hojitas de laurel y unas seis o siete cabecitas de pimienta para salar nuestro pollo vamos a utilizar sal de mar y consomé de pollo esto es al gusto si no se lo quieren poner adelante no lo hagan así si quieren hacerlo a mí me gusta mucho ahora vamos a ver cómo se cose este es el consomé pero como les digo eso es a su gusto para colocarle el agua vamos a respetar el nivel de máximo entonces lo bueno de las ollas a presión es que no se termina tanto el líquido entonces respetemos eso para no tener un accidente no nos pasemos de la raya literalmente y vamos a colocar aquí ya en nuestra olla todos los ingredientes vamos a colocar las cebollas bueno que es una cebolla la cabeza de ajo las hojitas de laurel y las pimientas y los clavos también vamos a colocar la sal y el cubito de pollo que olvide quitarlo de la cascarita está es y lo vamos a medio machacar así ya y ahora sí vamos a ponerla en nuestra super olla bueno miren ya colocamos todos los ingredientes le damos una meneadita ayudarle un poquito a la olla porque aunque muchas veces la gente no lo no lo mezcla pero pues sí de preferencia vamos a menearlo vamos a prenderla y vamos a colocar la tapadera la tapadera se va a colocar siempre con la parte de las letras por enfrente de ladito hasta que haga clic se fijaron otra vez retiro colocamos ahí está ahora nos vamos a hacerse ahora que quede en sí o como cerrado en inglés porque el vent es para cuando queramos que salga todo el vapor ponemos yo y nos venimos aquí al frente de nuestra olla bueno ya estamos aquí en la parte de enfrente ya la cerramos y simple y sencillamente vamos a presionar este botón de mid lo presionamos si nosotros queremos darle mayor fuerza o aquí miren aquí de hecho este vamos a medir este el nivel de la presión ahí está lo es bajito hay ahí lo dejamos y fíjense lo que va a ocurrir solita 37 minutos medio ya vamos a esperar un segundito y miren ahí ya solita se prendió ya desde este momento nosotros no vamos a tocar nuestra olla para nada la vamos a dejar ahí solita claro que la podemos mover un poquito de lugar como por ejemplo así no pasa nada de preferencia no es bueno estarla moviendo tanto pero bueno así vamos a dejar nuestra olla que se quede ahí tranquilita a cocerse y al rato les enseño cómo nos queda este pollito miren amigos ya volvimos pasaron ya 40 minutos y la olla apenas empezó a marcar los minutos son 37 minutos ahorita ya por el tiempo en el que volví a agarrar la cámara para grabarles ahí marca 35 minutos pero en verdad apenas comenzó a marcar lo que es la presión así que para que no se desesperen en el momento en que la pongan se espera dependiendo el tiempo puede ser 15 20 30 minutos 45 pero ahora si comienza el conteo entonces vamos a esperar nuestra olla ya paró no hace ruido no estás como las ollas de presión que van en la estufa hace un ruidito muy leve pero ahorita que ya paró soy yo el ruidito pero no significa que la podamos abrir ahora si tenemos mucha prisa podemos colocar una toalla aquí arriba y en la válvula ponerle a en lo que es la parte de el moverla hasta para acá pero yo no se los recomiendo yo les recomiendo que esperen a que baje la presión naturalmente para que no se vayan a quemar o algo pero si tienen mucha prisa si se puede con una toallita pero bueno eso es el gusto de cada quien yo voy a esperar ese que se puso ahí es como una cuenta regresiva pero no se preocupen todo sigue correcto también pueden quitar esto de que equipo armin pueden cancelarla para que no se quede ahí en equipo para quemar rápido entonces ahora vamos a esperar al quitarle el keep in one se apagó la ventanita la luz y esto es lo que les digo miren si mueven un poquito la válvula ahí empieza a arrojar el vapor es decisión de ustedes si quieren que así porque mal que mal empieza a ver ese olorcito del pollo en la casa por eso a mí no me gusta tanto entonces lo clausuramos ponemos una toalla y le abrimos eso depende de cada persona entonces vamos a ver cómo quedó este poco pues ya parece que ya esto está listo removemos la válvula retiramos y está en el pollito vamos a revisar en el pollo está que se deshace lo quise sacar pero miren ya está bien cocidito bien hoy está que se deshace vean vean así de fácil a mí me encanta mucho esta usar esta olla vean vean ni siquiera estoy batallando y eso que estoy firmando con el otro lado bueno hasta aquí este vídeo ya vieron lo fácil que es usar la instant pop inténtenlo super padrísimo hasta luego nos vemos besitos y y y y y y y ¡Suscríbete!